Te acuerdas cuando me llamabas en medio de la noche Te acuerdas cuando me decías, ya no tengo a nadie Te acuerdas cuando me gritabas, ayúdame Dios mío Ahora de mí ya no te acuerdas Te acuerdas que en momentos duros estuve contigo Pero en los momentos buenos ya no cuentas conmigo Yo hice una promesa que nunca te dejaría Aunque de mi nombre no te acuerdas ¿Qué te pasó? ¿Qué te separó de mí? ¿Por qué has dejado en tu primer amor? Si yo Jesús siempre he estado ahí ¿Qué te separó de mí? Me duele verte en esta condición Arrastrándote en tu dolor Déjame entrar a tu corazón Yo sé que duele Yo también pasé por el dolor Crucificado en aquella cruz Siendo inocente lo hice por amor Cuando tú lloras yo lloro contigo Cuando tú sufres yo sufro contigo Voy junto a ti en medio del camino Regresa a mí, te amo hijo mío Regresa Te estoy esperando Te estoy esperando Te acuerdas que en momentos duros estuve contigo Pero en los momentos buenos ya no cuentas conmigo Yo hice una promesa que nunca te dejaría Aunque de mi nombre no te acuerdas ¿Qué te pasó? ¿Qué te separó de mí? ¿Por qué has dejado tu primer amor? Si yo Jesús siempre he estado ahí Que te separó de mí Me duele verte en esta condición Arrastrándote en tu dolor Déjame entrar en tu corazón Yo sé que duele Yo también pasé por el dolor Crucificado en aquella cruz Siendo inocente lo hice por amor Cuando tú lloras yo lloro contigo Cuando tú sufres yo sufro contigo Voy junto a ti en medio del camino Regresa a mí, te amo hijo mío Regresa Te estoy esperando ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te separó de mí? ¿Por qué has dejado tu primer amor? Si yo Jesús siempre he estado ahí Que te separó de mí Me duele verte en esta condición Arrastrándote en tu dolor Déjame entrar en tu corazón Yo sé que duele Yo sé que duele Yo también pasé por el dolor Crucificado en aquella cruz Siendo inocente lo hice por amor Cuando tú lloras yo lloro contigo Cuando tú lloras yo lloro contigo Cuando tú sufres yo sufro contigo Voy junto a ti en medio del camino Regresa a mí, te amo hijo mío Te amo hijo mío Hijo mío ¿Qué te pasó? Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando